No en las frutas y flores. La policía decomisó 400 kilos de cocaína ocultos en un vehículo que circulaba por un sector periférico de Ambato, en Tunguragua. La droga iba a ser enviada al mercado internacional, según las autoridades. Se calcula el valor del cargamento en 594 mil dólares. También detuvieron a un ciudadano que conducía la camioneta y no registra antecedentes penales. Nadie se atrevió a tanto. Esta madrugada se registraron dos robos al norte de Quito, uno de ellos en una galería de arte y en un local de comercialización de equipos electrónicos. Se llevaron cuatro que estaban exhibidos en la galería. Los propietarios de los locales de electrodomésticos todavía cuantifican las pérdidas por los robos. ¡Ay, favorita para todos! En los últimos 15 años, los productos para mascotas se han convertido en la categoría número uno de los supermercados de corporación favorita, teniendo un crecimiento promedio anual del 12%. Esto impulsó al grupo empresarial a lanzar su propia tienda de productos para mascotas, Maxi Pets, ubicadas dentro de sus supermercados mega maxi y super maxi.